Tú me miras, yo te miro, tú me encujas Si no hablamos por un tiempo, tú me buscas Ya yo no quiero pelear, yo solo quiero amar Dejamos los problemas atrás Ya yo no estoy pa' esta discusión Vamos a lucirnos a perder el control Seguimos adelante solo tú y yo Brindamos y olvidamos el dolor Porque es real si peleamos y nos abrazamos Pero es mejor si seguimos bailando Alza las manos, vive La vida hay que reinar No mires atrás, lúcete Que este amor es real Alza las manos, vive La vida hay que reinar No mires atrás, lúcete Que este amor es real Alza las manos Entendemos que esta vida es una sola El reloj no para, sigue, no se agota Y yo no quiero esperar Y yo no quiero esperar Un día más sin amar Sigue adelante, no mires atrás Ya yo no quiero esperar Ya yo no estoy pa' esta discusión Vamos a lucirnos a perder el control Seguimos adelante solo tú y yo Brindamos y olvidamos el dolor Porque es real Porque es real si peleamos y nos abrazamos Pero es mejor si seguimos bailando Alza las manos, vive La vida hay que reinar No mires atrás, lúcete Que este amor es real Alza las manos y ves Cual la corriente será No mires atrás, lúcete Que este amor es real Alza las manos Porque es real si peleamos Y nos abrazamos Y nos abrazamos Ah, yeah Pero es mejor si seguimos bailando Alza las manos, vive La vida hay que reinar No mires atrás, lúcete Que este amor es real Alza las manos Yo ando solito No estoy muriendo por mal amor Canto a mi himno Si no me entiendes Viste Lo que yo sentía por ti Ya no existe Y Y ¡Suscríbete!